Hola que tal amigos a mi bienvenido a su novio de Beto el futbolero El día de hoy hablaremos acerca de la llegada del nuevo delantero rojinegro Si el ecuatoriano Jordi Caicedo Así que quédense hasta el final porque veremos las estadísticas De este nuevo delantero que llega para los zorros Y como ya lo habíamos mencionado al inicio del video Aquí checaremos las estadísticas de Jordi Caicedo El próximo delantero para la furia rojinegra El ecuatoriano Jordi Caicedo viene de la Superliga de Turquía Del Siva Sport donde disputó 15 partidos Anotó 3 goles y solamente una asistencia Pero anteriormente estuvo con los Tigres En donde disputó 16 partidos Anotó un gol y tuvo 0 asistencias Entre otros datos mide un 85 es ecuatoriano Y tiene 25 años Y ustedes amigos que opinan acerca de la llegada de Jordi Caicedo Creen que pueda suplir la baja de Julián Quiñones O la de Julio César Furch Por favor déjenmelo en los comentarios Lo que se espera del delantero ecuatoriano Es que su calabaja que dejó el emperador Julio César Furch Tiene buena estatura Además acompañará en la delantera ya sea Almodo Aguirre, Mateo García O al mismo Huevo Lozano No queda más que desearle todo el éxito A Jordi Caicedo con la furia rojinegra Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso Así llegamos al final de este video Espero les haya gustado Por favor suscríbete Es fácil y gratis Aquí les dejo mis redes sociales Para que me sigan Nosotros nos vemos y nos escuchamos En el siguiente video Hasta la próxima